Amiguitos, los invito a que formen parte de mi club. Es muy sencillo. Si tienes entre 2 y 10 añitos, diles a tus papitos que presenten en las oficinas de Cable Vista operado por Global TV de la carrera 26 número 2043 el recibo de pago al día. Así podrás disfrutar de los beneficios de mi club, como fiestas, regalos, celebración de tu cumpleaños, talleres, vacaciones recreativas y muchas cosas más. Chau amiguitos, los quiero mucho.